Música ¿A dónde nos llevan nuestros caminos? Hola amigos, soy Elena Espinato de Cultura del Reino y precisamente hoy vengo de una caminata para que meditemos juntos sobre esto. Quiero contarte antes una historia. En la antigüedad, en los tiempos de Yeshua y mucho antes, había mucha dificultad para transportarse de un lugar a otro. Las distancias eran largas, no había medios y las personas podían demorar días, semanas, meses en llegar de una ciudad a otra, en llegar a su destino. Los caminos eran peligrosos, los caminos eran pedregosos, destapados, inclusive había caminos que no tenían retorno. Eran épocas muy difíciles, eran épocas en donde las personas cuando viajaban ni siquiera sabían que se iban a volver a casa porque los caminos eran muy difíciles. En nuestra época actual, casi siempre nosotros tenemos la oportunidad de saber a dónde vamos. Tenemos GPS, conocemos el estado del tiempo, podemos comprar un tiquete y tomar un avión. Hay diversas formas de transportarnos, los tiempos no son tan malos, son viajes más seguros y las distancias no son tan largas o el tiempo que recorremos no es tanto. Pero sin embargo, en nuestra vida, creo que lo más difícil es escoger el camino correcto. ¿Por qué? Muchas veces porque no lo sabemos, otras veces porque nos dejamos influenciar de otras personas que nos quieren arrastrar a sus caminos y otras cosas porque aún sabiéndolos, y creo que esta es la más triste de todas, que aún sabiéndolo a dónde vamos a llegar, aún sabiendo que este camino no nos conducirá a un buen lugar, nosotros decidimos tomarlo. ¿Por qué? De pronto porque falta de amor propio, no lo sé, porque no sabemos si o nos queremos engañar nosotros mismos. Creo que esta es una de las cosas que no sabría decir la explicación. Pero en el libro de Deuteronomio, cuando el Eterno le entregaba las tablas a Moisés y Moisés ya se iba a despedir, él le decía, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, el camino del bien y el camino del mal. Escoge después, el camino del bien. Eso está en Deuteronomio 30, 15, lo que quiere decir que somos nosotros, que nosotros tenemos la opción de escoger el camino que debemos seguir, que nosotros tenemos delante de nosotros, podemos ver el panorama y nosotros podemos tomar la decisión, que somos nosotros los que elegimos, ¿verdad? Y que podríamos escoger el camino del bien. ¿Por qué? Porque así nos lo dijo el Eterno. Simplemente, tal vez no lo sabemos o simplemente no lo queremos hacer. Entonces, esto es la parte más difícil para las personas en la vida, en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque aunque sabemos muchas veces que el camino por donde nosotros estamos ahora mismo andando o el camino que vamos a tomar, inclusive en que sabemos que no vamos a salir bien librados, en que sabemos que tal vez vamos a tener muchas tribulaciones en ese camino, inclusive en que hay caminos que no vamos a poder retornar. Una vez que nos metamos en él, decidimos tomarlo. Yo hoy quiero traerte a la reflexión. ¿Precisamente por qué? Porque nosotros tenemos el control para elegir ese camino, para escoger el camino del bien. Y aún si ya estás sobre el camino que tú crees que no te va a llevar a lo correcto, que no te va a llevar a la bendición, todavía es tiempo para que tú puedas salirte en la próxima encrucijada o simplemente devolverte, porque todavía estamos a tiempo. A veces cuando llegamos ya no hay salida. A veces cuando llegamos caemos presa de las fieras, de las bestias y de los malhechores que están acechando en el camino. No te prometo que el camino va a ser fácil porque la vida no es fácil. No te prometo que va a ser un camino plano porque nunca se dijo que lo fuera. Tampoco va a ser un camino donde vas a ver solo rosas porque tampoco el Eterno dijo que sería así. Lo único que él prometió es que si tú caminabas de su mano, él te iba a ayudar y te iba a sacar, ayudar a salir de todos los problemas, que él te iba a ayudar a llegar a tu destino. Dijo Yeshua, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces yo estoy segura que si tú caminas de su mano, tú podrás llegar no solo a un buen lugar, sino cogerás el camino correcto. Eso era lo que yo te quería traer en este día, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la opción, nosotros tenemos la oportunidad, nosotros tenemos la bendición o el regalo que nuestro Padre nos dio de poder escoger entre los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Yo espero que tú hoy escojas el camino del bien. Yo creo que hoy es un buen día no solo para cambiar de camino si no estás en el camino correcto, sino de que cuando te pares en la encrucijada tú puedas decidir cuál es el camino que te lleva a la bendición. Porque hay caminos que te van, te pueden llevar a otros caminos aún peores y a otros y a otros. Y no solo a ti, sino a las personas que vienen detrás de nosotros. ¿Quiénes? Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros hermanos menores, las personas que creen en ti. Entonces mi consejo es cuando estés a punto de tomar ese camino, cuando vengas por ese camino, párate un momento y piensa que no eres solo tú la que va a llegar, que van a llegar muchas personas contigo y yo espero que tú elijas bien y que puedas llevar a todas esas personas y no solo a ti a un destino, al destino correcto, que los puedas llevar al camino de la bendición. Yo te pido que tú, si te gustó este video, tú le des un dedito arriba, que me escribas al email que aparece en pantalla y espero que me escribas y que la próxima vez nos veamos con más temas de estos. Que el eterno te bendiga, que te guarde y que sobre todas las cosas te dé Shalom.